53 años ya han transcurrido desde que la unidad educativa Lago Agrio está al servicio de la comunidad, compartiendo sus conocimientos en cuanto a educación. Hemos empezado la ley de despertar con la ciudadanía, con los padres de familia que nos acompañaron la mañana y los profesores que les gusta bailar, danzar, estuvimos juntos con ellos. Y a continuación hemos hecho, fue la parte del libro, el concurso del libro leído, el programa más anunciado, más llamativo, el que da más alegoría a las festividades, que es el pregón de los niños y las niñas, apoyado por los señores padres de familia y a cabeza pues el señor profesor, dirigente de cada uno de los paralelos. De tal manera que se han organizado varias actividades, iniciando con el pregón de fiestas, encuentros deportivos y juegos infantiles para los más pequeños. Bien, nosotros hemos programado a partir del día de hoy hasta el día lunes, tenemos programadas las actividades, el día de mañana tenemos lo que es el día del niño, está programado el día del niño, hay la fecha cívica referente al día del niño y la fecha cívica de la institución, que es de la escuelita, la historia de la escuela. Y el día sábado tenemos el festival de platos típicos, la gastronomía, que vengan a disfrutar, a deleitarse de esos sabores que preparan los padres de familia y madres de familia de nuestra escuela. Quedan cordialmente invitados a la culta ciudadanía para que vengan a festejar con nosotros la programación establecida por la escuelita, que vengan. Tenemos programas para el día de hoy, el día de mañana, el día viernes y el día sábado. Y terminamos el día lunes con la sesión solemne. Es así que invitan a padres de familia, alumnos y ciudadanía en general a vivir en armonía estos 53 años de aniversario de una de las primeras instituciones educativas del Cantón. Con imágenes de Alexis Galarza, Héctor Moncayo, TVNET Noticias.